Don Arturo, ¿entonces para usted cree que fue inevitable la guerra civil? ¿Perdón? ¿Fue inevitable? Sí, sí. ¿Qué nos faltó? ¿Una revolución cultural? Si no hubiera habido alzamiento militar de los militares, había habido alzamiento de los anarquistas, de los... Había habido, o sea, era... Inevitable. Cuando uno lee los periódicos, cuando uno sigue de una manera seria la retórica de los distintos grupos tal, se cuenta de que todo estaba encaminado... Es que pedían a gritos, y eso es lo terrible, ¿no? Que esa pandilla de hijos de la gran puta, esa pandilla de gentuza política irresponsable, como Largo Caballero, como todos ellos, como Gil Robles, como Carlos Sotelo, estaban arrastrando a la gente, que a la gente le importaba un bledo la guerra, que mi abuelo, mi tío, mi padre, la guerra... Queríamos más el pueblo que los que... Esa gentuza estaba arrastrando a una manera irresponsable y vil, cainita, por intereses partidistas personales, por medrar, por el poder, por el gobierno, por tener la cartera, por trincar, por lo que fue, por lo que es la política, estaban arrastrando a un país entero a la barbarie. Y todavía hoy estamos, todavía en este año, hablando de esta mierda, discúlpenme la palabra, pero es que cuando pienso en esa gentuza se me va la olla. Es que lean, por favor, los periódicos de la época, lean los discursos políticos, los conceptos de los... Es que iremos... Decía Largo Caballero, decía, lo he dicho antes, creo, ya no va a lucha de clases porque exterminaremos a la otra clase. O sea, era esa la retórica. Entonces, la guerra era inevitable y se veía venir desde hacia allá, Asturias, fue un alzamiento de los otros. O sea, todos construyeron que la república fue, y ese fue su gran pecado, fue incapaz, como lo fue la primera república, fue incapaz de gestionar la compleja realidad española, regional, religiosa, política, social, de atraso, de pobreza. Porque, claro, es que aquí esto es Andalucía, como era el campo andaluz, es que quemaron al cura y al alcalde. ¿Cómo no lo iban a quemar? Si es que eran analfabetos, manipulados, desesperados, hambrientos, con hijos que morían de hambre. Es que era todo una barbaridad. Entonces, claro, la república no pudo gestionar eso, no supo. Y después la república, además, lo gobernante republicano, se pusieron en contra a la iglesia con tal... O sea, todos metían los dedos al mismo tiempo, querían en dos años cambiar siglos de atraso y de historia. Y eso era imposible. Entonces, esa prisa por cambiarlo todo, esa prisa... Que ya les suene, ¿verdad? Por cambiarlo todo. Esa necesidad de hoy para mañana, que España sea distinta. Lo que hubiera necesitado un siglo de colegios, de maestros, de sentido común. Lo que hubiera necesitado un siglo o dos. Quisieron hacerlo en un año. Y eso no podía sostenerse. Nos faltó una revolución cultural. Nos faltó cultura, que es el problema. No sé si vamos a lo mismo, a los libros. Nos faltó lo que siempre ha faltado en España. Cultura. Ciudadanos lúcidos. ¿Sigue usted pensando que estamos gobernados por incultos? ¿Perdón? ¿Sigue usted pensando que seguimos gobernados por incultos? Sí, sí, sí. Yo también. La desigualdad, precisamente, es la diferencia que hay entre la renta de los ricos y pobres. A lo mejor para acabar con la pobreza hay que acabar con los ricos. Y no pasa nada, por decirlo. ¿Qué pasa si se quiere? ¿Cómo se quiere? ¡Gracias!